Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos al Estadio Olímpico. El terreno de juego ya no se puede mantener en la mejor de las condiciones. La última arenga que ya corresponde a una parte del director técnico, en este caso de Leo Cuellar y también evidentemente de Ángela Pontes. Arranquen ya los primeros 45 minutos. América mueve la pelota. Escucha perfecto, el diálogo va a venir Dani Espinosa. Le pegó a puerta. El balón que se va a desviado. Aquí aparece bien Mayra Ríos haciéndole individual. Estefana Fuentes tocando hacia adelante. El balón que le va a quedar a Villanueva. Le regresó la pelota a Dani. Pedían penalti. Jorge, ¿qué se dice en la banca? No lo llevo, siguen los saludos. Ahí voy, ahí voy. El balón hacia adelante. ¡Puelo de milagro! No cantamos el primero de las águilas de la América. Este tiene que ser tiro de esquina. Este tiro de esquina para las islas de la América. Iba a ser una bola darte, Hugo. Qué cerca estuvo del autogol. Él justamente nos pone eso. Ahorita lo seguimos comentando porque viene el desborde de Santos. Centro adentro de la área. Dani Espinosa la pelea contra remate. ¡Palo! Yana Gutiérrez vuelve a hacer por la pelota. Pedían penalti. La juez dice que no hay absolutamente nada. Qué manera de pegarle Dani Espinosa y además de zurda. Y cero, Iván 12. Ese poste ya salió en dos ocasiones a Juárez. Qué gran acción por la banda de la derecha de parte de Elisa Santos. Y después... Vendrá el tiro libre. Ojo, minuto 40 de la primera mitad. Disparo de larga distancia. Bien, será que quedó Silvia Machuca. Va a subir al centro. Va a abrir el centro de parte de Verdugo. Cerradito. El balón que queda dividido. Nadie puede complementar. Atención con esta. Te comento, después de esta te completo. Porque viene Hernández. Esta puede ser la primera del partido. Jugaron hacia atrás. Bueno, la intervención defensiva. Cuidado. ¡Piene falta penalti! Penalti para el América. Daniel Espinosa la 10 del América. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del América! Ya lo está ganando desde los 11 pasos. Golazo de Dani Espinosa. Ah, mira, está buenísimo eso, eh. Cuidado que no puede matar a Juárez. Le pegó a puerta. J.D. Gutiérrez con la taja después de una gran derecha. El juego del NFL en México. Kansas City Chiefs. Te dejo con esta. Porque Dani, penalti. Del tamaño del Estadio Olímpico. Falta de peralte y tarjeta roja. Hugo Salcedo desde los 11 pasos. Y se quedan con 10. Esto es mi punto de vista. Va a venir Dani Espinosa desde los 11 pasos. Dani le pegó. ¡Gol! 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 ¡Del América! Gutiérrez tocando hacia adelante. Puede venir el tercero. Verdugo le va a respetar la pasada. Sí. Pero no se entendieron. Bien. Se ha percatado de eso. Y... Termina el partido. El América. El América femenil asegura cerrar en casa.